Mi, ¿qué será lo que dice en tu ojito cuando me miras? Lo que va subiendo mientras me besas Demasiado rico para ser verdad Ey, mami, quiero más ¿Por qué será que pasan los días y suben más la intensidad? De estar cerca de ti tengo necesidad Baby, despiértame si esto no es realidad No me suelte, no me suelte, no No me suelte, no me suelte No me suelte, no me suelte, no No me suelte, no me suelte, no Relaciones, traiciones, amores, ilusiones Te ruego no me abandones Pa' dudar tengo mil razones Enroles, tremblones, adicciones, conclusiones Me encanta como tú te pones Bien puta en todas las posiciones Me encanta en la cadera del pelo Tengo una modelo Y no en la cerveza Me lleva al cielo Cuando me reza Sin ella no quiero Catorce de febrero Y a todas le quité Fui cuando me quedé Abre sus piernas, boca arriba Tan bonita que la tiene Tan caliente que me derrite Tan mojada que me ve Baby, esa tan, 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 tan No me suelte No me suelte No me suelte, no No me suelte No me suelte, no No me suelte No me suelte, no No me suelte No me suelte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.